buenas en este vídeo os voy a enseñar cómo ajustar la resolución de pantalla vamos a dar clic secundario en el ratón y pulsaremos resolución de pantalla en esta pestaña podremos escoger la resolución que queremos 1920 x 1080 es la resolución de pantalla full hd mientras 1280 720 es la resolución de pantalla hd si el tamaño del texto no es el adecuado daremos clic en aumentar o reducir el tamaño del texto y otros elementos una vez que estemos en esta ventana elegiremos el tamaño del texto que queremos 100% 125% o 150 como podemos observar en esta imagen aparecen los diversos tipos de resolución de pantalla tenemos la de 1280 x 720 comentado antes en youtube aparecería como 720p 1920 x 1080 que aparecería como 1080 en youtube y en la siguiente imagen podemos observar resoluciones más altas como puede ser la de 4k y la de 8k tener una resolución de 8k en una pantalla de 22 pulgadas sería una tontería ya que estaríamos consumiendo más recursos de la cuenta y no se notaría entonces es por esto por lo que es muy importante tener una resolución óptima para seguridad pantalla espero que este tutorial os sirva no os olvidáis de darle a me gusta suscribiros a mi canal de chaotra chaotra